Las estrategias de conectividad que está realizando la Universidad Nacional para este segundo ciclo son en varias vías. Lo primero es que el Consejo Académico de la Universidad Nacional ha solicitado que aquellos recursos que debido a la pandemia no se están utilizando en otras actividades dentro de la Universidad Nacional puedan ser reorientados precisamente para mejorar la conectividad para la población estudiantil. Esto significa que nos ha permitido poder aumentar la velocidad del acceso al internet, pero también la accesibilidad implica que estamos procurando llegar a más estudiantes que por alguna condición en el primer ciclo no habían podido tener acceso a la conectividad, pero también grandes esfuerzos en términos de poder proveer a la población estudiantil también de equipamiento para que puedan también tener una conectividad y que puedan recibir sus lecciones de la mejor manera efectiva. Estamos realizando importantes esfuerzos también con las facultades, centros y sedes de nuestra universidad precisamente para poder llegar en la medida de lo posible a toda la población estudiantil y que puedan contar con estos recursos ahora que inicia este segundo ciclo. Esto es un gran esfuerzo institucional del cual nos sentimos sumamente orgullosos sobre todo el trabajo que ha estado haciendo la Vicerrectoría de Vida Estudiantil para poder abordar este tema con la mayor integralidad posible. Durante este segundo ciclo, el servicio de conectividad de internet está permitiendo democratizar el acceso. En este momento, 32% de la población estudiantil está siendo beneficiada con las tarjetas SIM, tanto que se entregaron en el primer ciclo y que fueron activadas para este segundo y una adición más que conforman el 32% de beneficiarios estudiantiles. Ese 32% equivale a 5.000 estudiantes que por su situación socioeconómica, que están en pobreza extrema, en pobreza, o que necesitan algún beneficio por un cambio de situación económica producto de la pandemia, están siendo beneficiados con esta alternativa que la Universidad Nacional ha promovido a través del CONSACA, del Consejo Académico, quien reorientó presupuesto para este destino. Y así también, gracias a otros fondos, vamos a poder seguir beneficiando a la población con este tipo de servicios, pensando en el tercer ciclo, es decir, en verano. Bueno, para mí es muy importante porque demuestra que la Universidad apoya a todos sus estudiantes en diferentes circunstancias y la verdad me siento orgullosa y me va a facilitar mucho en el estudio porque no contaba con acceso a internet hasta hace poco. Bueno, acá como pueden ver yo vivo en un lugar bastante montañoso y la señal es bastante mala, a veces me quedo sin internet todo el día, entonces la única forma el semestre pasado que tenía para conectarme era mediante el chip que nos dio la Universidad. Primero, lo más importante que es para poder conectarme a las clases virtuales de la Universidad y para hacer trabajos y muchas cosas. Bueno, para mí es un medio para poder conectarme a las clases virtuales, ya que en nuestra casa ya no tenemos wifi, entonces gracias al chip y la conexión a internet podemos lograr conectarnos a las clases y realizar nuestro trabajo. Es demasiado importante para poder seguir con mis estudios debido a la situación de la pandemia, el teletrabajo y continuar los estudios con la aprendizabilidad remota se dificulta con los que es el acceso a internet, entonces este chip es demasiado importante para mí, en mi caso, porque me va a facilitar poder seguir con mis estudios.